Música Nunca había entregado además una medalla justamente para Argentina y ella fue la primera, inscribió su nombre en la historia Música 3, 2, 1, señoras, señores, Peque Pareto es campeona del mundo y yo no puedo gritar mucho porque no entendería nada en el estadio, Juan Gritalo Gonzalo, vale la pena Música El deporte en general genera eso, un poco de disciplina de respeto hacia el otro, que eso el judo lo tiene mucho creo que lo tiene en todos los deportes pero el judo en particular habla mucho del respeto hacia el otro el compañerismo, en hacer cosas en grupo, en equipo si bien el mundo dice, no, pero el judo es individual no, no es individual porque sin compañeros no podés practicar así que tiene mucho de eso tiene mucho de honor y de un montón de valores olímpicos que son los valores olímpicos que en verdad se ven en el deporte y creo que se ven mucho en judo y también en cualquier deporte que haga cualquier chico Chau! 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 Chau!